Camavinga bate récord hasta afuera del campo, es el primer futbolista, no sé si el primer deportista que ha desfilado de forma muy profesional por cierto para Valenciaga. Vemos el vídeo y luego comentamos un poco el traje que lleva y yo qué sé, tampoco entiendo mucho. Gracias por ver el video. Espectacular, ya no sólo destaca por su actitud de futbolística sino por su estilo y fue elegido para desfilar con Valenciaga, la importante firma de ropa y coincidió con Nicole Kimah, Kim Kassardian y la verdad que fue espectacular. Se le vio vestido con una andumentaria totalmente negra en un evento para esta firma y desfilado de forma muy lenta, muy serio, con guantes y zapatos del mismo color, todo de color negro. Además era una especie de traje, falda y lo compaginó a la perfección. La verdad que fue espectacular y en las redes sociales ha generado infinidad de comentarios por su desfile y por su estilo. Así que si alguna vez le falla el futbol a Camavinga, que no creo que le falle, pues tiene futuro también en el mundo de la moda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!